Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey de Dios Master y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey la piensa que tal, a Anastasia de Idol Master, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empecemos el vídeo. ¡Gracias! 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 HITO KYU SEGIMI STADIJA SAITEN WU No se si, me sigo con sueño, las gracias se ha dormido un montón, me sigo con sueño Ya me esp face, ya sale el capítulo número 8, lo que pasa es que no voy a grabar porque no he visto antes aún Porque si habéis visto el capítulo bueno digo vale lo grabo de golpe, pero no, no pienso hacerlo Oh vais a tener que esperar una semana En fin, el capítulo número 7 se va a llamar El área secreta del predecesor Es X como Vale Mientras hablaba con Naruko Naiyuki En la parte de la edificio de la escuela Fumino perdió el equilibrio y lo abrazó Vaya por Dios Detrás de él hay una rosa maravillosa Fumino imagino Que está enojada por haber hecho una traviesa Rizuna No es la vesura, Rizuna como un naru ¿Qué? Fumino intenta hacerla abrazada hace un rato Después de la escuela me gustaría visitar su habitación Para ayudar a Midori Que está herida Y al gato Nariyuki que está ahí para conocer el lado inesperado De un maestro que da miedo Como la bondad De ir al medio invierno y la vida personal Que es de solo nada y es cuidado En fin, aquí vemos como el avance Que les recuerdo Aquí vemos a Fumino Abrazándonos yuki Uuuu Se suena roja un poquillo Aquí ya empieza a rasgar así No sé si se escucha o no Pero empieza a hacer así A Ogata para competir Porque a Takemoto yo lo tengo un poquito más arriba Que el resto Y aquí vemos a la sensei que está tan rojada Y parece ser que es su casa Como están distinguiendo el avance Y vamos a la sensei No sé, parece Yuiga Este zapato Yuiga Y vamos a la sensei Cogiendo al neko Sensei, ¿qué va a pasar? Es que en el último capítulo Básicamente terminan de hablar con la sensei Le dice Tú no hagas miedo Le dice a este Yuiga Tú no hagas miedo O sea, pareces una buena persona y tal Y tú con plan de qué ¿Qué? 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 Me quedo Libando, ¿vale? Bueno, yo no Yo y ella Bueno, en fin, el caso Que básicamente después Dice No me tengo que descuidar Como en plan Son rojadas Son rojos, ¿eh? Son rojos que recordar En fin, luego vemos ahí Contando las cosas Ahí se habían metido Ogata Plaquemoto Fumino se habían metido Diciéndole No, no es lo que parece Había Diciendo las situaciones Jodiendo más a Yuiga De lo que En vez de salvarle Bueno, en fin Pobrecito Y con otro Toma el porcito Antes de que se me olvide Con otro Toma el también Sería el capítulo Pero también lo grabaré Imagino Imagino No sé ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, bueno Luego Este Takemoto Le senté De que De un amigo De Yuiga Que Bueno, que La había besado Ah, perdón Estoy cusiendo huesos Que estoy Un poquito Bueno Que eso Básicamente Que Había habido Takemoto De que Había besado Yuiga A una chica Y claro Este Takemoto Está en plan De que Luego se empieza a rayar Luego Con Yuiga Está rayado Bueno En fin Luego habla con Fumino Le dice Una amiga Y luego Y luego empieza a descubrir Como el chico Y la chica Y dice Fumino en sí misma Takemoto es evidente Que estás hablando De ti misma Y el otro Es Yuiga Y luego dice Se queda flipando Este Takemoto Diciendo ¿En qué parte Me sorprendo? En la que Le gusta Takemoto A Yuiga O en la que Yuiga Tiene novia ¿Vale? Algo así Bueno Luego la ayuda La va a apoyar Dice Fumino Vale Yo dije En ese momento Fumino Por poco Yo te digo Por poco Vas a apoyar A la Tremoto Después ¿Cómo que lo ven? En fin Básicamente Después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me acuerdo Ah sí Empiezan a hablar Los rumores Blablabla Dicen que tiene novia Que tiene un hijo Ya Con esa novia Bueno Que de repente Llega Oshogata ¿No? Oshogata también Empieza a escuchar Y sacan los libros ¿No? Y de repente Empieza a recoger Los Confumino Bueno Takemoto se ha ido En plan Modo robo Se despide Y tú ¿Cómo que? Bueno en fin Va a estar No llorando Después Se va Se va Normal Y Y Oshogata De repente También Está escuchando Obviamente Lo otro En plan Los rumores ¿No? Y luego pasa Otro al lado De ellas Y dice Seguro que La novia Takemoto Digo Takemoto De Yuiga Es Es igual De lista Que Y es En plan What Es en plan What Se le caen Todos los libros Que había recogido Y Fumino Dice No Me digas Que Bueno Nada Se cae Pensando Y ya está Luego Hacemos Exámenes Takemoto Baja su nota Ogata Baja su nota Fumino Sí La tiene Muy buena nota Bueno Después ¿Qué pasa? Que Fumino Este Empieza a decir No me digas Que la que Empieza a encajar Las piedras Y todo Que la que Ha besado Ha sido Takemoto Y Me estoy rayando Estoy empanadísimo De verdad Que ha besado Ata Y tú En plan ¿Qué? Está Y Fumino En plan ¿Qué? ¿Qué? En fin Bueno Que ahí acaba La avanza Y todo Y aquí Vamos a ver Que va a besarse Con la maestra Y con Fumino Ya se van a meter En la lucha Por cierto Que falta todavía Una chica Por aparecer Pero bueno Pobrecito Pobrecito Va a ser La vanada De ese pobre Yuyga No Esto no le ha pasado A nuestro querido A nuestro querido Futaro No le ha pasado En fin Vamos al avance En vídeo Ya Porque me estoy Enreando Más que Que no sé No se me ocurre Ahora mismo Me voy a estar Enreando Un montón Me cago El top bug De los huevos A ver ¿Dónde está El avance? No No Sí Es este No lo he cortado No lo he cortado Bueno señores y señores Vamos a verlo Voy a cortarlo ¿Vale? Voy a cortarlo No voy a ponerlo entero Porque va a saltar Copyright Y yo Me voy a morir Y no quiero Que pase Venga Carga Carga Sé que quieres cargar Sé que quieres cargar Lo siento mucho Señora Este Grupo Tenemos Estás Hoy I Lo puedo Lo voy a dejar desde aquí, voy a subir el volumen para escucharlo yo, y ahora lo vais a ver. Oye, espérate, ¿ya? Ya, 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 ya. Vale, ya, ahora sí, vais a ver este, este, a ver, avance y un poco de los post créditos, que os hace mucha gracia. ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Me encanta porque es muy cabrón! ¡Vaya que por qué será! Ay Dios, en fin, básicamente, ¿cómo se llama? Eh, básicamente, claro, los dos centímetros que no había contado, este, las amigas de natación de Takemoto le dicen, vamos a hacerte un poco más sexy, ponerte un poco más sexy para que Yuiga se traiga. Y Yuiga lo que quería, porque estaba deduciendo, es que algo las pasa a ellas, que lo mejor sería que se distancie de ellas por un tiempo, ¿vale? Que se aleje un poco, ¿vale? Cosa que no funciona. Esto, esto así, no, 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 no funciona. ¿En serio no lo dice? Muy bien, Yuiga, 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 Yuiga. Yuiga, Yuiga, Yuiga. En fin, no, qué es lo que decía, le dicen que se pone sexy y todo, y van, salen corriendo y todo, y bla, bueno, en fin. Ahí Básicamente Joder, es que estoy en paradísimo Lo siento mucho, de verdad Bueno, que encuentran un santuario En el que rezan, bueno Que de fin Ponía uno había visto Bueno, yo había visto este del amor Perdón, del amor De los estudios, suerte en los estudios Y Takamoto había visto el amor Luego empieza a hablarle así Se queda tumbada ahí en el este Empieza a llover de repente Y bueno, que en fin, básicamente Nada Luego dice que Mientras vuelven ya a casa Que deberías ponerte esa ropa Solo para tener a la persona que te gusta Porque a mí me hace sentir incómodo, ¿vale? Y ahí con sesión roja Takamoto Y dice, sí, lo haré Es muy bonito Porque el que le gusta Es tú En fin, básicamente A mí me gustó Me gusta Luego, por eso Y luego la nota Por eso le dice ¿Por qué de repente Takamoto aumenta su nota? Pues por eso mismo En fin Bueno, ahora sí Vamos a ver avance Tío, es que se ha puesto los postcarditos Pero no he puesto avance O gata, espérate No hables aún Ahora sí, disfrutad ¿Vale? Cuatro segunditos Perdón, me he hecho un Ahora sí, te desapareces La gracia Me he hecho un A mí, mami A ver ¿Qué tal el audio? De verdad es que Yo no sé qué me está pasando Está empanadísimo Ya, ya, vale Ya, ya Aquí no sé quién Está haciendo así Presión Y dice El próximo episodio El territorio oculto Del predecesor SX Muy bien Vemos aquí Lo que hemos visto Imagen a Sensei Cogiendo al Neko Vemos a Gata Son Rojándose Algo Les tiene que estar Diciendo Yui-Ga O hay alguien Acercano a ella Por ejemplo La amiga Esta Las matemáticas También Le está diciendo Seguro Seguro Que te gusta Yui-Ga Y en plan Y Aquí vamos No sé quién es Este no sé quién es Esa no tengo ni idea De quién es La amiga Es de Gata Puede ser Aquí vamos Aquí a Yui-Ga Como hemos leído Que Fumino parece ser Que se atropelleza Y Yui-Ga la coge Y Parece ser Que el Doki-Doki De nuestra querida O sea que Perdón Doki-Doki Que el golo De nuestra querida Fumino Está Doki-Doki Y ya está Es que yo antes tenía Antes Antes de ver el capítulo De ver avance Mejor dicho Lo tenía así Tenía el primer ataque moto Ya un poquito más había aumentado Después teníamos Aogata De acelera Fumino Y cuarta Y falta la otra Que ha aparecido Que está quinta Obviamente Bueno En fin Que hostia Me cruzó todo Que básicamente Luego cuando Cuando veo el avance Digo Dije Empieza a rasgar A Ifumino Y los puestos Se quedaron Bueno Tocamato se quedaron Mio puestos En sí Igual La otra Que falta En el quinto Y Ifumino Se ha aumentado A competir con Ogata El segundo puesto Están igualadas Y están competiendo Por el segundo puesto Ahora mismo Para mí es así Así que además Yo aquí lo dejo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima